Movimiento TV, un programa de TV que te trae a tu hogar lo mejor del mundo del entretenimiento y en la música regional, rock en español, reggaetón, bachata, salsa y las entrevistas con los artistas y actores del momento. Para más información visita movimientotv.com Movimiento TV, únete al movimiento. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo soy Hugo Romo. Estamos iniciando un nuevo programa, un programa completamente en vivo desde Los Ángeles, Ladero Highs, exactamente, para que ustedes entiendan dónde estamos. Y la verdad, este programa está empezando, no le pueden cambiar porque, sobre todo, yo sé que hay gente que nos está viendo y quiere boletitos, quiere boletitos. Los vamos a mandar al cine, los vamos a mandar a conciertos, pero lo más importante de este programa, damas y caballeros, es que van a tener la oportunidad de recorrer con nosotros esas locaciones de las películas, las más películas famosas grabadas aquí en Los Ángeles. Y la verdad, no le pueden cambiar porque esto está empezando, pero, pero también te pido de favor que como cuando tú los estás empezando a ver, también compartas este programa porque la verdad no se pueden perder este programa. Mucha gente que vive en Los Ángeles, en Chicago, en toda parte del mundo, la verdad, damas y caballeros, por favor, no le cambien, no le cambien. Empiecen a compartir. Yo soy Hugo Romo. Y sobre todo, damas y caballeros, no se los olvide visitar Sánchez Brothers en Cicero, en Aurora, la mejor tienda vaquera en el sur y en el norte, Sánchez Brothers Dannet. Y sobre todo, también recuerda, todos los fines a las 6 de la tarde, Movimiento TV, empieza a compartirlo. Si tú manejas el Facebook Live o manejas el Twitter, bueno, el Facebook Live, digámoslo así, nos puedes buscar en Movimiento TV Cable. Y si tú te vas al Instagram o al Twitter, nos puedes encontrar como Movimiento TV 1. Pero bueno, damas y caballeros, están empezando a ver lo que son estas palmas, estas palmas, ladero, gil, damas y caballeros, estamos en Los Ángeles. No le cambien, vámonos a bailar. Y de ahí, de bailar, vamos a regresar en la primera locación de la película famosa. ¡Vámonos, vámonos! Gente, gracias por seguir con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están allá en casita? Nosotros seguimos aquí, completamente en vivo, en el East de Los Ángeles, precisamente, porque como ustedes están viendo en el programa del día de hoy, los estamos trayendo a las locaciones de esas películas famosísimas aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y posteriormente, pues, ¿cómo vamos a dejar de no visitar este pino que precisamente está atrás de mí? No les voy a decir todavía a ver si ustedes qué tantos años tienen o qué tan chavos rucos o tan jóvenes son. Pero bueno, si ustedes no se acuerdan de este pino que está precisamente de mí, más o menos les voy a dar unas ahí, unas trampitas para que se acuerden. ¿Se acuerdan de esa película de Sangre por Sangre? Pues este es el pino donde en esa toma, en esa escena de la película Sangre por Sangre, viene con el carro nuevo que acaba de pintar lo que eran los amigos. En eso ustedes saben que en esa película Sangre por Sangre era como una banda, ellos muy conocidos aquí en la zona de Los Ángeles, que precisamente en este pino es donde se juntaban Paco, Cusito y Miklo en esa película cuando estaban con el carro, ¿se acuerdan ustedes precisamente? Y también otro dato muy, muy importante de este pino que la verdad lo llegaron a tener considerado de que lo querían cortar. O sea, literalmente querían romper la historia de esa película y de esta zona que precisamente es una zona muy clásica dado a las visitas de las películas que tienen todos Los Ángeles aquí y cómo no dejar de pasar a ver este pino. Pero les estaba comentando que este pino lo querían cortar y gracias, gracias a la unión de la comunidad, la gente se unió y dijo, ¿cómo van a romper ese pino? ¿Cómo lo van a poliar? No, no, es imposible que hagan eso y ven, todavía está el pino. Pero bueno, esta es otra de las locaciones, damas y caballeros, todavía no ha acabado el programa, vamos a ir a otra locación de otra película. Gente, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Manda ese correo, por favor, a infarroa.movimientotv.com porque ahí tienes que mandar esas respuestas con las preguntas que yo te hice para que tengan esos boletitos. Pero bueno, ya estamos en otra locación de una película también muy, pero muy famosa por esos años de 1995. Estamos al sur de Los Ángeles, digámoslo, al West Antena. Así se llama precisamente donde estamos. Y esta casa, esta casa no es la famosa, pero también salió y se hizo famosa en esa película. La famosa casa es esta casa. A ver, si ustedes recuerdan esa película Friday, o en español que se llama Todo un Viernes. Esa película, para que más o menos, ahí la recuerden, esta donde sale el personaje de Ice Cube y de Chris Torker, que la verdad, estos amigos hicieron, eran unos compadres que la verdad aquí se la vivían sentados y este es el vecino que se creía, digamos, el millonario, ¿no? Que el típico vecino que se creía esos pichos pobres o esos pobrecitos. Y en la casa, pues también era pobre, pero se creía millonario. Pero bueno, lo importante de esta casa, pues ya está cambiada. Estamos hablando de 1995 y la verdad, pues no está tan cambiada. Se ve igual cómo se sentaba el Ice Cube y toda esa onda de Chris. La verdad tiene que ver esa película. Es una película súper clásica. Pero bueno, nosotros seguimos con el recorrido. Recuerden, recuerden, por favor, visitar las tiendas Sánchez Brothers en Cisio y en Aurora, allá en Chicago. Porque ahorita estamos en Los Ángeles. Recuerden, la mejor tienda vaquera Sánchez Brothers, Daniel. Y también recuerden, por favor, compartir. Ahorita ya apriétan ese botón donde dice compartir para que, pues la neta, la gente, la verdad que se atreva a ver estas cosas. Estos lugares donde nosotros tenemos el privilegio de venir y a visitar. Nosotros estamos de Chicago y de Chicago. Bienvenidos para acá, para Los Ángeles, para que, pues ahora sí, para presumirles estas locaciones de las películas famosas. De todas esas clásicas películas, sobre todo aquí grabadas en la ciudad de Los Ángeles. Pero bueno, vámonos con musiquita. En lo que yo me voy a otra locación. Vámonos, vámonos. Ni te voy a decir qué música te voy a mandar para que te pongas a bailar. Luego cuando veas, no le cambien, por favor, comparte el programa porque ahorita yo me voy a ir a ver otra locación. Gente, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Muchas, pero muchas gracias porque la verdad no te puedes perder esta casa donde ya nosotros estamos ubicados. Pero bueno, ustedes acaban de allá de bailar en casita. Pero como les digo, vamos a presentar esta casa. A ver si se acuerdan, a ver si se acuerdan. Esta casa, esta película que les estoy hablando, se grabó en 1991. Y les estoy hablando de la película Boys on the Hood. Los chicos del barrio, ¿se acuerdan? De ese personaje también de Ice Cube, de Cuba, Gooding Jr. también. Esa película es una de las clásicas también de los noventas. Donde ustedes saben, en esa comunidad, en esa película, había todos 100% afroamericanos. Donde esas bandas se peleaban. Y aquí precisamente es donde ellos se sentaban con sus caguamas, con sus cigarros. Donde pasaba ese chavo con su liberón, que también le daban la carrilla. Y precisamente de las tomas clásicas de esa película Boys on the Hood. Que es cuando ellos están aquí tomando sus caguamas, sus chelas. Y los hermanos salen, empiezan a pelear. Y la mamá, la esposa salen a separarlos. Y le dice al hermano educado, digamoslo así. El hermano decente de la familia que se fuera a comprar. Lo mandan al mandado, ¿no? Digámoslo así. Y ya camina hacia esa esquina. Y precisamente se mete ya de regreso, viene caminando por el Lali atrás. Y es cuando matan a este amigo. Y bueno, pues ya en ese tiempo, cuando se entera el amigo de esos hermanos. Que el personaje es Cuban Gooding Jr. Que es cuando, ¡oh no! ¿Cómo cree que lo levanta todo ensangrentado? Y pues se mete a esa casa, precisamente por la pistola. Porque pues él quería la venganza de su amigo. Y pues esta es la casa, precisamente, donde este amigo vivía. Y pues el barrio, digámoslo aquí, es donde grabaron esa película de Boys on the Hood. Pero bueno. Gente, pues ahí está ya la información para que tú te ganes esos boletos para los conciertos. Todavía tienes tiempo. Manda, manda ese correo a info.movimientotv.com Con las respuestas que yo te pregunté, claro. Y sobre todo, para que tengas esa oportunidad de ganarte ese boleto. Para que tú te vayas a ver ese concierto. Pero bueno, damas y caballeros, también nos tenemos que despedir. Y la verdad, este día estuvo de maravilla. Porque nos fuimos a tres locaciones, perdón, a tres locaciones de estas grandísimas, conocidísimas películas grabadas aquí en Los Ángeles, California. Una de ellas fue Friday. La verdad, qué buena película por esos años de los noventa. De ahí de Friday nos fuimos a Boys on the Hood. También otra película muy padre de los años noventas. Y de Boys on the Hood nos fuimos a otra clásica. Allá por todos los hispanos, por todo el mundo. La verdad, esa película Sangre por Sangre. Allá en el pino, ese pino muy clásico de la banda de Sangre por Sangre. El micro y toda esa gente. La verdad, qué chido, qué chido. Nos la pasamos el día de hoy. Les dimos boletos. Les dimos boletos para el cine, boletos para los conciertos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Yo nada más lo único que quiero es que compartan este programa. Y sobre todo, la verdad, el bailongo que nos metimos el día de hoy. La verdad, estuvo de maravilla. Un programa versátil con regalos, con música, con concierto, con información. ¿Qué más quieren? Solamente te pido por último, visita nuestras redes sociales. Si tú manejas el Facebook Live, vete a Movimiento TV Cable. Ahí puedes ver el programa todos los lunes a las 6 de la tarde. Y si tú manejas lo que es el Twitter o el Instagram, lo puedes buscar como Movimiento TV 1. Y si gustas buscar un servidor, vete a hugoromo.com. Esa es la página oficial y también Hugo Romo en las redes sociales. Y claro, claro, Sánchez Brothers, mis patrocinadores. ¡Qué buena onda! Desde Chicago, aquí a Los Ángeles, representando a Sánchez Brothers. Recuerda, en Cícero y en Aurora, la mejor tienda vaquera. Sánchez Brothers, también nos vemos. Yo soy Hugo Romo, a ver dónde nos lleva el próximo Movimiento.